Hoy es un día clave en el Congreso de la República, tanto el Registrador Nacional como la Presidenta del Consejo de Estado, también el Presidente del Consejo de Estado, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, estarán hoy 4 de octubre en el Congreso de la República para explicar las razones por las cuales no están de acuerdo con las modificaciones constitucionales que se están proponiendo en la Comisión Primera del Senado, que pretenden fusionar y en otros casos acabar con algunas entidades. La presencia de los tres altos funcionarios está en medio del trámite del proyecto acto legislativo que busca eliminar, oígase muy bien, al Consejo Nacional Electoral, crear lo que llaman la Corte Electoral, lo que también sería prácticamente la misma sección quinta del Consejo de Estado la que se convierta en Corte Electoral, o dicho de otra manera, le quitaría competencias a la sección quinta del Consejo de Estado, por lo que no están de acuerdo, evidentemente, pues hace parte de la separación de poderes y la colaboración entre entidades que existan de esa forma como hasta ahora han existido. Vamos a ver cuál va a ser la presentación que hagan todos los funcionarios ante la Comisión Primera del Senado, donde a partir de las 10 de la mañana se inicia el trámite de la iniciativa. Aunque el borrador que fue analizado por el gobierno del presidente, Gustavo Petro, tenía esta propuesta en la reforma política, el gobierno radicó en el Congreso la misma idea, pero esto ya fue desechado. El ministro del Interior al respecto, Alfonso Prada, fue el primero en comentar que tenían conceptos desfavorables de órganos como el Consejo de Estado y obviamente como el resto de la organización electoral, porque esto cambia de manera radical precisamente esa organización. Yo lamento mucho la actitud del delegado de la registraduría que viene aquí a decirnos que uno no puede hablar de la registraduría y del pésimo desempeño que tuvo el señor registrador y esa institución durante las elecciones congresionales, porque entonces uno más o menos está ir respetando la democracia colombiana. No, señor delegado, el pésimo desempeño quedó plasmado en las más, por ejemplo, de 28 mil solicitudes de revisión que hizo el solo partido Centro Democrático, ninguna de las cuales fue resuelta. El pésimo desempeño de la registraduría no es de un partido político, es incluso organizaciones que vinieron a observar y que quedaron aterradas de que aparecieron un millón de votos y que nos dijeran que era porque había quedado mal ubicado el pacto histórico, pero apareciera otro tanto de votos similar en la campaña del representante y ante eso sí nadie dijera nada. En que se demandaron las inconsistencias entre los C14 de transmisión entre los que tenían los jueces y nadie pudo revisar nada, que se contrató una auditoría, muy mal hecho por parte del gobierno, que se entregó la plata a los propios auditados, en este caso la registraduría, y que es el día de hoy en que nadie en este país conoce los resultados de esa auditoría, ingeniero. Nos dejaron viendo un chispero y entonces vino la presidencial y en un acto de buena fe la gente reconoció los resultados, pero hubiera podido ser distinto. Hubiera podido pasar que alguien dijera yo no creo en estos resultados después de lo que pasó en Congreso y este país estaría hoy metido en un problema sumamente grave. Fue casualidad y suerte que hoy, digamos, tengamos estabilidad en la elección presidencial porque hubo, digamos, madurez de muchas fuerzas políticas, pero uno no puede simplemente por un resultado azaroso decir que se hicieron las cosas bien.